Hola a todos, yo soy Luisazo, bienvenidos a un nuevo video de Tales of the Race bueno, en este video, porque ya estamos en fecha, ya estamos a tiempo para que nos presentaran qué iba a venir para este mes de febrero, así que rápidamente voy a pasar al PP y después voy a explicarles qué dicen las notas del productor muy brevemente, porque tampoco es que puedo decirles todo lo que dice por la traducción un poco extraña y bueno, pero tampoco es tanto, no nos emocionemos mucho porque bueno, viene el aniversario tenían unas cosas preparadas para nosotros, pero aún no nos lo van a dar bueno, va a venir un personaje nuevo en el próximo evento nada más ni nada menos, esto es algo inesperado Karel Berzelios, el hermano de Harold, es el personaje que va a venir todos estábamos esperando, ya hace tiempo nos habían dicho que iba a haber un evento más por Tales of Destiny y Tales of Destiny 2 de aniversario lo atrasaron un poco porque esto supuestamente tenía que pasar en diciembre y lo vamos a estar recibiendo en febrero pensábamos que podría venir alguno de los Swordians más comunes como Ictenos o Clemente, más que nada Ictenos porque había recibido voz en el Spirit Gear de Gar, de Woodrow pero no, nos van a dar algo que no tiene precedentes un personaje que no podíamos ver de ninguna manera su participación que es Karel Berzelios, el hermano de Harold es el personaje nuevo que vamos a obtener en el próximo evento que vendrá obviamente cuando termine este Days of Symphonia ahora van a hacernos toda la demostración como siempre cuando viene un ending maquio así que voy a adelantar un poco para que no se haga muy largo el video para nada que no es nada más ni nada menos que el ending maquio de Stan como estamos hablando de aniversario de Tales of Destiny y Tales of Destiny 2 el personaje que va a obtener en el maquio es Stan aquí está la imagen de su maquio que me parece espectacular pero no voy a estar tirando por él tengo que agarrar por las cosas que se vienen aquí nos hacemos una pequeña demostración que la animación la verdad me gustó bastante también pero bueno y él no va a venir solo o sea, van a venir, veamos, cross paquios de los Swordians perdón lo tenemos a Shaltier y a Twight por un lado, que van a venir juntos no sé qué relación tienen entre ellos pero bueno, era para poner juntos si bien son Swordians pero no sé si tienen mucha relación como para que tuvieran un crossover pero bueno ellos van a venir por un lado con un cross maquio y bueno esto que ya se sabía y estaba en parte de la votación a Barbatos con Dimlos estos son los otros personajes que van a obtener maquio o sea, es un banner de 6 personajes el que viene ahora y bueno, obviamente ahí nos dice que tenemos que esperar una segunda parte más por febrero porque no nos van a mostrar todo ¿por qué? porque bueno a mí me huele a colaboración el próximo evento es una colaboración aquí en las notas del productor dice que quedan dos eventos más para febrero y bueno unos seguramente son una colaboración porque no nos quieren mostrar qué viene y nos dicen que la otra es ya el inicio de los eventos de aniversario que ya sería a fines de febrero el último día de febrero y bueno todo marzo ya es el aniversario hay mucha gente que está esperando que los personajes de Tales of Link tengan contenido nuevo digamosle Spirit Gears pero bueno son cuatro personajes muy difícil que pongan cuatro Spirit Gears no lo podemos saber pero bueno el tema es que los personajes de Tales of Link vienen al mismo momento que el aniversario y es muy difícil también esperar mucho contenido nuevo para ellos de hecho el año pasado lo único que pasó es que automáticamente conseguíamos Burst Limit con los Decisive Battle o los Crossmaquio no eran los Decisive Battle de Sara y Allen pero bueno se viene se viene algo nuevo algo que también me decepcionó un poco es que no va a haber contenido nuevo ni durante febrero ni durante marzo nos están diciendo que Recollection va a empezar alrededor de la primavera o sea que lo podemos esperar para abril o mayo que va a estar lo que sería el nuevo contenido a nivel historia de Tales of the Race que ya les voy a pasar a comentar qué es o lo poco que nos han dicho y supongo que podremos esperar los mismos eventos de siempre y nada esperar porque no va a empezar en el aniversario el aniversario si dice que va a traer muchísimas cosas más sorprendente que vamos a poder conseguir muchísimas cosas que queramos no sé si es que pondrán selección de cosas gratis o bueno muchos banners para tirar pero bueno es para eso habrá que esperar a fin de mes igual va a haber un live stream no se olviden que el día 27 de febrero sería en Argentina a las 8 de la mañana y a las horas a las 20 horas de Japón va a ser el live stream el día 27 que nos van a contar bastantes cosas acerca del aniversario todos los regalos y creo que ahí nos van a estar mostrando cómo funcionaría Recollection pero por ahora lo que podemos saber de Recollection es que no va a venir durante el aniversario sino que va a venir en la primavera aquí podemos ver en esta pantalla que lo que ellos están proponiendo es que vamos a jugar la historia o un resumen de la historia de cada uno de los distintos juegos no sé si será como una perspectiva desde los personajes de Reiss conociendo la historia de los distintos Tales va a venir en distintas partes cada mes o sea esto va a ser como el reemplazo de los capítulos de historia cada mes vamos a tener uno nuevo de estos que va a ser cada uno de los juegos no van a venir en preciso orden sino que explicaron aquí se ven los grupos y explicaron que van a venir como el primero de cada grupo primero después el segundo de cada grupo y así así por ejemplo yo creería que sería que primero va a venir Tales of the Race que sería el primero del grupo A al mes siguiente vendría Sinfonia que es el primero del grupo B y así sucesivamente irían pasando o sea que lo que vamos a hacer es jugar un resumen o volver a tener ese recuerdo de lo que fue cada juego en Tales of the Race así es así es como parece que va a estar contado Recollection y esos puntajes todavía esos puntajes que se ve ahí con todos esos nueves no sé qué será todavía supongo que lo explicarán en el stream y bueno como no hay mucho más para contar hablan del evento de Tales of Destiny y Tales of Destiny 2 y hablan también de lo que yo ya les dije de los dos eventos que faltan y que ya se viene el aniversario que va a venir con montones de regalos como dicen siempre porque están muy contentos de que finalmente también hayan llegado al sexto año así que bueno esto es lo que fue el PB el cortito PB y las novedades para este febrero así que hasta aquí llegamos con el video nos veremos en uno próximo obviamente voy a subir cuando esté el stream de lo que hablaron para contarles las novedades así que eso fue todo nos vemos en un próximo video adiós